Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush. Una vez más, mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional y hoy les traigo otro tutorial de Halloween, como pueden ver. En este video les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje de calavera que traigo yo hoy y aunque yo sé que hay muchos tutoriales de calaveras y de catrinas, yo creo que cada uno tiene su propio estilo y cada maquillador le pone su toque personal, así que esta fue la versión que yo creé. Esta es una calavera un poco creepy, un poco miedosa, sobre todo por los lentes de contacto blancos, pero tiene una onda muy glam por las piedras y por el glitter. Ustedes saben que a mí me encantan los brillos, así que yo en los tutoriales de Halloween aprovecho para ponerme todo el glitter que no me puedo poner en el resto del año. Espero entonces que les guste este maquillaje y que les dé ideas para esta temporada de disfraces. Recuerden que la lista de los productos que voy a utilizar se las dejo como siempre abajo en la cajita de información y si les gusta esta peluca que traigo yo hoy, recuerden que ya se las había mostrado en un video pasado, es de la marca Iva Hair y yo con ellos tengo un código de descuento para mis suscriptores, para ustedes, así que si se antojan y quieren comprar esta peluca o cualquiera de las que ellos venden, les voy a dejar también abajo el link a la página de ellos y toda la información para que les hagan el 15% de descuento en la compra. Espero entonces que disfruten este tutorial y empecemos. Lo primero que voy a hacer es hidratar mi piel, voy a utilizar esta hidratante de L'Oreal que se llama Hydra Genius y recuerden que es muy importante preparar bien la piel antes de maquillarnos y sobre todo cuando vamos a poner tanto maquillaje encima como hoy para que la piel no sufra. Luego voy a aplicar este Primer Water de Smashbox, este es un spray facial que refresca e hidrata. Voy a hidratar también mis labios así que voy a utilizar este bálsamo labial de Nivea y por último voy a poner este Primer de Benefit, este es el Porefessional y este producto ayuda a mejorar la textura de la piel, a que el maquillaje se fije mejor y también nos sirve como barrera entre la piel y el maquillaje que vamos a poner. Voy a empezar tomando esta imagen como referencia y con un lápiz delineador blanco o beige y siguiendo las formas reales de mi cara voy a empezar a trazar el dibujo de la calavera. Es muy importante que tengan imágenes de muestra para hacer el dibujo, esto ayuda muchísimo porque así sabe uno qué formas va a trazar y no está inventando y hacerlo con un lápiz blanco también nos da la facilidad de que si nos equivocamos podemos borrar fácilmente hasta que tengamos el dibujo como queramos. Así que como pueden ver estoy trazando la cavidad de los ojos, los huesos de la mandíbula y el espacio donde van los dientes y por último voy a trazar la nariz. Estas son formas orgánicas que no tienen que ser perfectas pero sí deben tratar de que queden lo más simétricas posible en ambos lados de la cara. Una vez esté el sketch del dibujo listo vamos a empezar a pintar y para eso voy a utilizar mi flash palette de Make Up For Ever. Estas son pinturas cremosas artísticas y voy a empezar a rellenar primero lo blanco, voy a hacerlo con un pincel de pelo sintético, este es un pincel cualquiera que compré en una tienda de arte y siguiendo las formas que tracé con el lápiz voy a pintar las partes blancas y voy a hacerlo hasta la mitad de la cara más o menos porque voy a trabajar primero la parte de arriba de la calavera y luego la parte de abajo. Les recomiendo también empezar por lo blanco y dejar el negro para el final porque ustedes saben que el negro mancha mucho y nos puede armar un desastre así que para más seguridad arranquen por las partes blancas. Sigamos con las partes negras, para las cavidades de los ojos voy a utilizar este delineador en gel de Maybelline que es bien negro y además es waterproof así que no se va a correr por nada del mundo y voy a aplicarlo con un pincel de pelo sintético alrededor de los ojos pero dejando en blanco el párpado móvil y un pedacito en la parte de abajo como pueden ver porque ahí vamos a poner otro color y luego con un pincel de difuminar esfumo los bordes. Vuelvo a la flash palette y voy ahora a utilizar la pintura fucsia, la voy a mezclar con un poco de blanco para que me quede un color rosa pastel y voy a poner este color en el párpado móvil y en el pedacito que dejamos también en blanco en la parte de abajo, integro siempre todos los colores entre sí y en este paso pueden utilizar también un labial rosa. Vamos ahora a sellar los ojos, voy a empezar por las partes rosadas, voy a utilizar este pigmento de NYX también en color rosa y a toquecitos lo voy a poner sobre las partes que pusimos la crema rosada para fijarla bien y que no se mueva y para sellar la parte negra voy a utilizar de esta paleta de morphe, esta es la 35k, la sombra negra que es con acabado mate. Cuando sellamos las cremas no solo estamos fijándolas sino que también al sellarlas con sombra del mismo color potenciamos mucho más el color, valga la redundancia, miren que la parte negra ahora se ve mucho más negra que antes. Y por supuesto no se olviden de difuminar e integrar todos los colores entre sí. En el siguiente paso voy a delinear la línea de agua superior e inferior con un lápiz negro y esto es súper importante para que no se quede viendo nada de piel. Vuelvo a la paleta artística y voy ahora a utilizar la pintura negra para rellenar las partes laterales de la frente. En este paso quise utilizar esta pintura en vez del delineador en gel porque esta pintura es mucho más cremosa y me va a permitir pintar más fácil la parte del nacimiento del pelo y esto es bien importante, hay que pintar el cuero cabelludo en esta parte para que no se quede viendo nada de piel en este sector tampoco y no se vea raro. Voy a pintar también la parte media de la frente pero haciendo un sombreado y para eso estoy utilizando un pincel de difuminar y así voy fundiendo el color negro con el blanco que habíamos puesto debajo. Pasemos a la nariz y para rellenarla voy a utilizar el delineador en gel y voy a aplicarlo con un pincel angular que me va a permitir marcar más fácil esas formas puntiagudas de la parte de arriba del tabique. Y luego vuelvo a la sombra negra y voy a sellar todas esas partes que pintamos de negro y que ya quedaron listas. Para sellar las partes blancas voy a utilizar este polvo translúcido de RCMA que no tiene color y a toquecitos y con mucho cuidado para que no se me vaya a correr el negro voy a ponerlo sobre todas las partes que pusimos la pintura blanca. Vamos a ponerle un toque de color a esta calavera así que voy a utilizar esta sombra rosada de mi paleta de Huda Beauty y con un pincel de difuminar voy a sombrear la parte media de la frente difuminando bien el color para que no haya líneas duras. Para darle esa expresión enojada a la calavera voy a fruncir el ceño y con un pincel delgado voy a pintar unas líneas negras donde naturalmente se arruga la piel y después con sombra negra voy a difuminarlas bien. Voy ahora a hacer unas grietas en la frente así que voy a utilizar el mismo pincel delgado y con la pintura negra voy a trazar unas líneas delgadas y regulares que den la apariencia como si el hueso de la frente estuviera partido. Voy a seguir marcando pequeños detalles que enriquecen muchísimo este maquillaje y le dan mucho realismo así que voy a hacer unas cuantas sombras como pueden ver alrededor de las formas que pintamos de negro. Esto lo estoy haciendo con sombra negra y lo voy difuminando hasta perderlo en el blanco. Ya la parte de arriba quedó lista así que sigamos con la parte de abajo. Voy a terminar de pintar de blanco el resto de mi cara y en la parte donde se unen los huesos de la mandíbula debemos dejar un espacio negativo así como lo estoy haciendo yo porque ahí vamos a pintar de negro y esa es la parte donde van los dientes. Para hacer los dientes lo primero que voy a hacer es trazar dos líneas de la comisura de la boca hacia los cachetes hacia donde se unen los huesos de la mandíbula y voy a pintar también de negro la parte interna de los labios. Luego voy a hacer las líneas verticales de los dientes yo me guié para hacerlas de mis propios dientes y tengan en cuenta que les deben quedar 16 dientes arriba y 16 abajo que son la cantidad de dientes que tenemos las personas y luego vamos a ir haciendo estas líneas verticales un poco más gruesas en el medio y más delgadas hacia afuera para ir dándole volumen y forma los dientes. Vamos ahora a rellenar con negro ese espacio negativo que nos quedó entre la unión de los huesos de la mandíbula conectando con la forma negra que hicimos previamente a los lados de la frente para que el maquillaje tenga continuidad y al llegar a los dientes vamos a marcar la cavidad donde van los dientes hacemos un degradé perdiendo el color negro sobre los dientes estos pasos son un poco difíciles de explicar me disculpan pero yo sé que ustedes viendo lo que estoy haciendo me entienden lo que les quiero decir voy a continuar trazando una línea de negra por todo el borde de mi cara pasando por debajo del mentón y conectando con el maquillaje del otro lado de la cara y en la parte del mentón voy a hacer el mismo sombreado con negro y rosa que hicimos arriba en la frente vamos a continuar rellenando el otro lado y como les dije al principio es importante cuidar la simetría y tratar de que ambos lados queden lo más parejos y lo más parecidos posible en el siguiente paso decidí retocar los dientes una vez más porque les confieso que hacer la forma de los dientes no es muy fácil que digamos pero yo encontré una solución que me funcionó bastante bien con un aplicador de algodón y la pintura blanca marqué la base de los dientes e iba deslizando hacia afuera el aplicador haciendo menos presión para que al final me diera una forma más delgada que simulara la raíz de los dientes acá vuelvo nuevamente a la sombra negra para sellar las partes negras que ya quedaron listas recuerden que para que este maquillaje dure toda la fiesta de disfraces debemos sellar todo muy bien para que no se mueva nada voy a seguir con unos cuantos detallitos más voy a marcar algunas sombras alrededor de las cavidades de abajo así como hicimos en la parte de arriba acá las estoy haciendo alrededor de los huesos de la mandíbula y voy a hacer también unas grietas en el sector del mentón para seguir dándole realismo a este maquillaje vuelvo a la paleta de morphe y para sellar las partes blancas que me faltan voy a utilizar esta sombra blanca con acabado mate ustedes vieron que en la parte de arriba utilicé polvo translúcido pero sinceramente no me había dado cuenta que esta paleta tenía esta sombra blanca así que me pareció mucho mejor hacerlo con esta sombra en esta parte y con la sombra rosada de la paleta de huda beauty voy a dar unos toquecitos de color en algunas de las sombras que marqué para que todo el maquillaje tenga el mismo lenguaje y los mismos acabados sigamos con la parte divertida vamos a ponerle brillo a esta calavera voy a utilizar este pegamento de mac que se llama mixing medium y este glitter rosado de nyx y con un pincel de pelo sintético pongo primero el pegamento donde quiero que vayan los brillos y con otro pincel diferente pego el glitter este pegamento es buenísimo porque fija muy bien y además no corre la sombra ni la crema que pusimos debajo y acá como pueden ver estoy poniendo este glitter en las partes que marcamos las sombras en color rosado alrededor de los huesos y también en las partes rosadas de los ojos luego voy a utilizar este glitter gris oscuro que también es de nyx y voy a poner algunos acentos de brillos en las partes negras en este paso dejen volar la imaginación acuérdense que es halloween así que pongan brillos en las partes que quieran y del color que quieran o también si prefieren y no se animan pueden dejar este maquillaje hasta acá y también les queda un look todo mate súper lindo y como para mí no es suficiente con el glitter ustedes me conocen voy a poner piedras para darle un toque más glam a la calavera así que voy a utilizar piedras de diferentes colores y tamaños estas piedras se consiguen muy fácil en los almacenes de adornos y voy a pegarlas con pega de pestañas voy a empezar pegando unas piedras en forma de gotera en los dientes frontales y luego voy a poner unas piedras en color rosa de diferentes tamaños en los dientes de atrás para hacer un diseño diferente y más divertido y alrededor de las cavidades de los ojos voy a poner también unas cuantas piedras estoy poniendo unas en color fucsia y unos cristalitos de Swarovski transparentes de diferentes tamaños y aunque acá en la cámara y por las luces con las que yo grabo que son tan fuertes no se ven mucho los brillos les cuento que en la vida real estas piedras brillan espectacular y ya por último así sea con un look de ultra tumba que no se nos olviden las pestañas por favor voy a empezar aplicando máscara de pestañas y después voy a poner unas pestañas postizas bien largas para resaltar los ojos y la mirada y el toque final unos lentes de contacto blancos y esta peluca rosada que le queda perfecta a los colores de esta calavera recuerden que tengo un vídeo donde les muestro cómo poner pelucas así que se los dejo por acá arriba por si quieren aprender a hacerlo y así llegamos entonces al final de este tutorial así quedó este maquillaje de calavera glam espero que les haya gustado y que se animen a recrearla recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales instagram twitter y facebook y por supuesto no olviden suscribirse a este canal recuerden también activar la campanita que está al lado del botón de suscripción para que reciban las notificaciones cada que yo suba un vídeo y no se pierdan nada de lo que se viene se vienen más tutoriales de halloween para que estén muy conectados les mando un beso hasta la próxima y chao